En la capital del estado y en municipios conurbados se ha visto la presencia importante de fuerzas federales, entre ellas el ejército mexicano, la Guardia Nacional. Ayer, por ejemplo, pude constatar de cómo llegaron convoyes de la Guardia Nacional al municipio de Santa Cruz, Jococotlán, y han llevado operativos dispersos en la geografía de los valles centrales. Aquí, por ejemplo, están en un centro comercial, así fueron captados el emerto, el ejército mexicano, que realizaron rondas en este centro comercial de Plaza del Valle, en la capital del estado, donde interrogaron a un joven civil por portar botas militares. Así es, les llamó la atención de este joven que caminaba al interior de esta plaza y le preguntaron para qué ocupaba estas botas muy parecidas a las que ellos utilizan. De esta manera, se manifiesta una vigilancia a discreción por parte de contingentes del ejército mexicano como parte de la estrategia de seguridad a nivel nacional. Todo ello en el marco de la llegada de 600 elementos a la capital, a la región de los valles, para reforzar la seguridad en la zona, como fue anunciado por parte del gobierno federal. Y es que hay que mencionar que en fecha reciente se han elevado los delitos, se han consumado robos, asaltos, asesinatos, feminicidios, que han generado consternación y mucha preocupación, pero sobre todo temor de la ciudadanía al salir a las calles. Es por ello que al hacer una evaluación, el gobierno federal estableció, determinó, mandar a Oaxaca a estos 600 elementos federales para reforzar la seguridad de estos municipios que están integrados aquí a la región de los valles centrales del estado de Oaxaca. Esas son imágenes que pudimos captar desde esta plaza comercial ubicada en geografía de Santa Cruz, Jojocotlán. ¡Gracias! ¡Gracias!